Hola, soy Nacho Despujol del área de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Universitat Politécnica de Valencia y quiero daros la bienvenida a este curso sobre cómo buscar en internet. Con este curso pretendemos daros una serie de recursos, unas herramientas, para que podáis afrontar con éxito la tarea de encontrar en internet la información que necesitéis. Para empezar queremos daros dos noticias, una buena y una mala. La buena es que en internet hay cientos de millones de páginas con información sobre miles y miles de cosas, sobre cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir, que nos pueden dar la información que buscamos. Y la mala es que en internet hay cientos de millones de páginas etiquetadas cada una como su autor ha querido, alojadas en servidores crípticos y en las que puede ser muy difícil encontrar lo que nosotros vamos buscando. Es como buscar una aguja en un pajar muy muy grande. Entonces para eso, con este curso queremos daros una serie de recursos, una serie de herramientas que os permitan encontrar la información que buscáis. Esperamos que disfrutéis el curso.